Música Conmemoramos 26 años de la ocurrencia de la masacre de la Rochela de un crimen atroz que comprometió y cegó la vida de 12 servidores judiciales y que precisamente en el ejercicio de la memoria histórica para que no quede en silencio y en el olvido social estamos rememorando, conmemorando, recordando a manera de solidaridad con las víctimas y sus familiares este evento en el cual estamos comprometidos no solamente los servidores judiciales sino toda la sociedad y particularmente el Estado en términos de lo que implica la responsabilidad de este hecho tan lamentable en la vida judicial y en la vida del país en general ¿Qué se hace hoy? Hoy estamos haciendo un evento formal, simbólico, conmemorativo estamos precisamente visitando aquí las instalaciones del Palacio de Justicia de San Gil donde recientemente, como se recordará, en el mes de julio del año pasado se fijó una placa de recordación, de conmemoración que hace parte de los compromisos que tuvo que adquirir el Estado colombiano a partir de la sentencia de la Conte Interamericana de Derechos Humanos que precisamente sentenció y halló como responsable al Estado colombiano por acción u omisión en este evento lamentable y entonces estamos visitando, acompañando con la presencia de algunas de las familiares de las víctimas y en general haciendo ese ejercicio de memoria histórica de recordación, como lo dije anteriormente para que el silencio y el olvido no siga afectando lo que tiene que ver con estas situaciones y para exigirle al Estado y a la sociedad colombiana fundamentalmente la verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de la no repetición de estos lamentables hechos Hay una ofrenda floral que precisamente en este momento se está haciendo entrega en la placa conmemorativa y ahora vamos a compartir una eucaristía en ese ejercicio de memoria histórica, de solidaridad y de recordación Pues hay cinco familiares, hay algunos que están ya haciéndose presentes para dar inicio al acto formal y en ese sentido pues extender la solidaridad a las familias de las víctimas y en general a las víctimas de la rama judicial que han ofrendado su vida en el ejercicio de su función pública de administrar pronta y oportuna justicia El padre Carlos Fernando Castillo Zapata Bueno, sobre lo que se va a hacer hoy Pues darle los agradecimientos a las personas que no se han olvidado de las víctimas de una masacre que podría decir que patrocinada por el Estado Entonces pues es agradable para las víctimas saber que hay personas que no olvidan estos hechos de la trascendencia como fue la masacre de La Rochela ¿Pudiera decirse que cada año se pueden reunir para celebrar este tipo de eventos? Pues ojalá se hiciera todos los años el 18 de enero porque la masacre fue precisamente el 18 de enero del año 1989 pero hay de cierto modo cierta desplicencia por tratar problemas que afectaron de tal manera la administración de justicia porque no fue solo la muerte de los 12 funcionarios porque eso se vino después de ese acontecimiento una serie de asesinatos tanto que me permito traer a cuento yo era secretario del tribunal en esa época y el tribunal presentaba proposiciones de condolencia con frecuencia porque era un fiscal eran dos jueces era bueno cada rato habían asesinatos de funcionarios de la rama judicial entonces como había tanta problema de esa índole les dije yo a los magistrados doctores y por qué no mandemos imprimir y llenamos con nombres porque todas las proposiciones lamentamos el asesinato del juez de tal parte lamentamos el asesinato del fiscal de tal otra a ellos les causó cierta dijo pues al paso que vamos vamos a tener que dejar impresas con los nombres nuestros porque no sabemos si de pronto resuelvan venir aquí a tomarse el palacio de justicia de aquí ¿el crimen sigue en la impunidad? diría que los autores intelectuales no hay uno solo que haya sido sancionado a pesar de que la corte interamericana de derechos humanos le ordena al estado investigar los autores intelectuales con nombres propios un famoso político que lo he nombrado yo varias veces con de pronto poniéndome en riesgo Tiberio Villarreal Ramos sindicado por el autor principal de la masacre el negro famoso Vladimir que dijo que en eso estaba metido Villarreal y varios generales algunos ya muertos y eso no ha pasado nada הא� 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 5 5 5 6 6 6 5 6